Este es, a ver, se dice Paseo del Valle, espérame, el Dorado, pero todo no nos deja ahí en el entrar y nos vamos caminando. Uy, a verle, es muy gualto. Pero entonces, este rojo no pasa por ahí. Sí, a preguntarle. ¿No pases por Paseo del Valle? ¿Chófer? Yo te pongo ahí a la entrada, ahí donde daba. ¿A la entrada? Gracias. ¿Por qué es en la entrada? No, muchísimo. No, no. ¿Por qué no nos vamos de aquí a la tijera, de allá agarramos el 623? Aquí pasa el 623, mamá. Pero no creo que allí, ¿a por qué? Sí, de allá viene de federalismo, no puede venirse por otro lado. Nomás que tú estás norteada. No, no puedo esperar algo. ¿Y ese se siente? Pues por aquí se viene, mamá, nomás que... Y el 171, no viene por allá, ese viene de allá. No, viene por donde? No, mamá, se viene por aquel lado y se mete por el pueblo que está hasta allá de aquel lado. Sí, este es de Santa Cruz. Para allá está Santa Cruz. ¿Dónde? Para allá está Santa Cruz. Sí. Te encargo el operador de la Nissan de la Bimba. Ya viste que como que dobló la cabeza. Es una forma de hostigar a las personas. Es un operador de repartidor de bimbo marinela.